¿Qué significa el cambio climático? ¿Qué significa el cambio climático como la educación, el desempleo y el desarrollo económico? En efecto, el clima siempre ha cambiado. Pero el cambio reciente ha ocurrido en un espacio de tiempo mucho más corto, provocado por nuestras emisiones de gases tales como el dióxido de carbono y metano, que aumentan el efecto invernadero en la atmósfera. El resultado, la Tierra se está calentando. Este cambio en el clima nos está conduciendo a impactos significativos. Los glaciares se derriten mucho más rápido de lo esperado. El nivel del mar aumenta y es muy posible que sequías y acontecimientos climáticos extremos, tales como ciclones, se vuelvan más frecuentes. Estos impactos destruyen el sustento y el hogar de las personas, perjudican nuestra infraestructura y trastornan la comunicación y el comercio. Además, el cambio climático está poniendo en peligro el éxito del desarrollo y, a menudo, los más afectados son personas en condiciones de pobreza y marginación. Entonces, es evidente que estamos en pleno cambio climático. Si se acelera más, depende de nuestro estilo de vida y de nuestras actividades económicas. Entonces, ¿basta con reducir las emisiones de carbono? Bueno, aunque frenásemos las emisiones en el acto, el mundo no dejaría de calentarse inmediatamente debido a la cantidad de gases que ya hemos emitido. Por eso debemos hacer ambas cosas. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarnos al cambio climático. Exactamente, ¿cómo podemos adaptarnos tomando en cuenta que desconocemos el alcance exacto y la forma del cambio climático? Las proyecciones climáticas nunca van a poder predecir el futuro con total certeza, en parte porque la forma en que cambia el clima dependerá de nuestras decisiones en los años venideros. ¿Realmente necesitamos tener certeza para decidirnos? No. Normalmente decidimos según la experiencia, los hechos y el grado de entendimiento del que disponemos, sin saber exactamente lo que nos deparará el futuro. Y aunque no sabemos todo sobre el cambio climático futuro, sabemos lo suficiente para actuar. ¿Qué es exactamente lo que debemos hacer de forma diferente? Básicamente tenemos que considerar los impactos actuales y futuros del cambio climático. Las proyecciones climáticas no se traducen en estrategias concretas, pero pueden servir como guías de planificación. Deberíamos considerar cómo afectaría el cambio climático a los planes de desarrollo, a las políticas y los proyectos, y a su vez, cuánto empeoran estos el cambio climático. Una posible consecuencia del cambio climático es el cambio de los patrones de precipitación. Esto puede desembocar en sequías y lluvias extremas, a veces en el mismo lugar. Debemos preguntarnos cómo cambiar el plan de uso del suelo para que dicho plan siga reaccionando flexiblemente a los retos futuros. ¿Qué medidas de adaptación pueden ayudar a minimizar los efectos de la economía local y del sustento de las personas? Las grandes ciudades costeras del mundo están amenazadas por las consecuencias adversas del aumento del nivel del mar y de los acontecimientos climáticos extremos. ¿Qué debe considerar un urbanista para hacer que estas ciudades puedan adaptarse al cambio climático? ¿Cuáles son las mejores opciones de adaptación? Criterios claros como urgencia, costos y aceptación política y social pueden ayudar a priorizar opciones de adaptación, como medidas preventivas ante las inundaciones, mejora de los sistemas de drenaje, restablecimiento de los humedales y gestión costera. La adaptación es un proceso de aprendizaje. Debemos mejorar continuamente nuestras estrategias de adaptación. Es importante hacer de la adaptación al cambio climático un tema a todos los niveles. Hay muchos recursos disponibles que pueden apoyar esas actividades como plataformas de información en línea ante impactos climáticos, como la plataforma CI-GRASP. Necesitamos reducir las emisiones de gas de efecto invernadero y adaptarnos a los impactos del cambio climático. Debemos empezar a actuar hoy, juntos, incluir a los que deciden. Aumentar nuestra comprensión del cambio climático. Crear conciencia sobre la necesidad de que la sociedad se adapte. Estos primeros pasos son importantes. Prepararse para lo que pueda venir es mucho mejor que intentar soportar los impactos del cambio climático sin ninguna protección. Sabemos lo suficiente. Adaptémonos.